Tenemos tres iniciativas. El proyecto de ley, tres iniciativas que son mociones parlamentarias. El primer proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos con el objeto de fortalecer la transparencia y la distribución de la energía. El proyecto de ley sobre determinación de la rentabilidad de la empresa eléctrica. Son dos proyectos que establecen la misma materia. De hecho, nosotros debemos proponer en sala la fusión de los proyectos Boletín 12.549-08 y 12.564-08. Lo que propongo es que al inicio de la sesión pidamos la fusión de estos dos proyectos y podamos tramitarlos en simultáneo. El sentido básico de estos proyectos es, como efecto final, bajar la tarifa que hoy día están pagando los usuarios. Se ha hecho un importante esfuerzo en Chile para reducir los costos de generación eléctrica, pero eso no está llegando necesariamente a la tarifa, porque hay un retraso, como se ha explicado, a la tarifa de los usuarios. Y los objetivos generales son elevar los niveles de transparencia, sobre todo con los bases en los cuales se calcula esta tarifa. Todos sabemos que hay una empresa modelo, pero no se transparenta cuáles son los costos efectivos y poder realizar el contraste necesario para la determinación de lo que está efectivamente costando la distribución. Y en el caso de la rentabilidad, también. El gobierno presentó, tengo entendido, en la Cámara de Diputados un proyecto. A nosotros nos habría gustado que el gobierno hubiera presentado una indicación al proyecto de moción parlamentaria. Nosotros vamos a continuar con la tramitación de este proyecto. De hecho, está puesto hoy día en tabla, por lo tanto se van a estar tramitando en paralelo. Nos habría gustado que se hubiera presentado una indicación porque se habría podido tener un debate único aquí en el Congreso. El gobierno tomó una opción distinta, está en su legítimo derecho, pero nosotros vamos a continuar con la tramitación de esta iniciativa. No sé si la senadora provoste quiere señalar algo. Presidente, en esta misma línea que usted planteaba, la idea de poder fusionar estos dos boletines que están actualmente en tramitación del Senado, el único propósito es que compartimos en que el Estado debe hacer un gran esfuerzo por buscar el bienestar de la ciudadanía. Y efectivamente, la situación de los medidores ha abierto una discusión que es mucho más profunda y que tiene que ver con un modelo de distribución eléctrica. La ministra, en una de sus varias ya presencias aquí en esta comisión, nos hablaba en que efectivamente van a ingresar una ley de distribución eléctrica. El subsecretario, la sesión pasada también nos hablaba de todo el trabajo previo que conlleva y nos parece interesante porque, bueno, en esto los temas energéticos son políticas de Estado. El gobierno anterior hizo reformas muy importantes desde el punto de vista de la generación, de la transmisión y efectivamente hoy la distribución es un sector que requiere poder hacer una modificación importante, mejorar el servicio, mejorar la provisión, de energía de los ciudadanos de nuestro país. Y en ese sentido, desde el Congreso, en el ámbito de nuestras atribuciones, hemos presentado dos iniciativas de ley que apuntan a una misma dirección y que tiene que ver con determinar las tasas de rentabilidad de las empresas eléctricas, particularmente hoy día a la luz de lo que es la discusión de lo que viene en orden a poder establecer en que no tengamos una situación de alzas en las tarifas como ya se ha estado anunciando. Y creemos que lo hemos hecho en otro ámbito legislativo, en la modificación de la ley de servicios sanitarios, que fue aprobada el año 2015 en la Cámara de Diputados, en la Comisión, posteriormente en la Sala, en donde ya se modificaron también guarismos en materia de rentabilidad que la ley le asignaba como privilegio a las empresas que son monopólicas en este caso. Se hizo también respecto de la ley del gas y, por lo tanto, lo digo porque hay también una historia respecto de atribuciones parlamentarias en esta dirección y, en ese sentido, este proyecto de ley no innova en aquello en donde lo que busca es modificar el guarismo de la ley general de servicios eléctricos, reemplazándolo por uno menor que tenga efecto directo en los cobros de los consumidores finales para reducir el valor agregado de distribución, de manera que eso también tenga un correlato en mejorar las condiciones económicas de los ciudadanos. Así que eso es, Presidente. Le ofrecemos la palabra a la Ministra. Vemos que está bastante más recuperada que la aventura, así que nos llena de alegría. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente, por su intermedio, saludarlo. Sí, en proceso de recuperación, franca recuperación. Muchas gracias. Con mucha energía, muy bien. Bueno, yo me quería justamente referir a las tres mociones parlamentarias sobre rentabilidad de las empresas de distribución y transparencia en el proceso tarifario. Para ello, muy brevemente me voy a referir a la ley actual para poner en contexto los temas que están acá en discusión. Bueno, ustedes conocen la ley eléctrica. Básicamente, el cliente final paga una tarifa que está compuesta en una parte por lo que es generación de energía, que incluye también la potencia, una parte que es el transporte, es decir, la transmisión, y una parte que es la distribución, que es la que nos ha... Buenas tardes. La que nos ha tenido conversando en las últimas sesiones, donde se determina un valor agregado de distribución para las empresas distribuidoras de esta energía. El valor agregado de distribución se determina mediante un proceso de tarificación que se hace cada cuatro años, donde se terminan los costos de esta empresa perfecta, esta empresa modelo, ¿cierto?, que presta el servicio de distribución de la manera más eficiente posible y dando cumplimiento a toda la normativa y la regulación vigente. En este ejercicio, la empresa debe cumplir, obviamente, con las exigencias normativas, pues el mecanismo de tarificación busca encontrar la forma más costo efectiva de entregar ese servicio. Por lo tanto, esto se trata siempre de un monopolio regulado, es por eso que se les fijan las tarifas, y obviamente siempre bajo la normativa vigente. ¿Cómo se determina este valor agregado? El valor agregado básicamente es un costo medio de esta empresa distribuidora eficiente o modelo y cuyos flujos futuros se descuentan a una tasa del 10%. Cuando hay discrepancias entre los estudios que realiza el regulador y el regulado, según la ley vigente, estas se ponderan. Es decir, el estudio de, en este caso, la Comisión Nacional de Energía pesa dos tercios, la del regulado un tercio, y de ahí se llega a una tarifa preliminar, la cual tiene que pasar por un análisis de rentabilidad, es decir, usando esa tarifa que surge de este proceso de empresa eficiente aplicada a la empresa real, aunque valorizados sus activos a valor nuevo reemplazo, no puede salirse de una banda, que es más o menos 4%, es decir, mínimo 6, máximo 14. Si cumple con ello, a nivel de industria, esa es la tarifa que finalmente se fija y es entonces el VAT definitivo. Es importante también señalar que estos procesos tarifarios se establecen no empresa por empresa, sino que por áreas típicas que están definidas en la regulación y que, por lo tanto, pueden incluir a una o más empresas dentro de ellas. Para la determinación de este proceso, lo que se observan son básicamente tres elementos. Uno, los costos fijos asociados a la prestación del servicio, que son costos de administración, de facturación, de atención al cliente, etcétera. O sea, son costos que son independientes de la potencia o de la energía entregada. Las pérdidas que tiene el sistema, propias de la red de distribución, y también los costos que están asociados a inversión, mantención y operación del sistema. Esos se llevan a un valor anual a través de esta tasa de descuento del 10% antes de impuesto. Justamente lo que nos convoca especialmente en esta materia que se discute hoy día es esa tasa de descuento o tasa de actualización según está establecido en la ley, porque es una tasa que se estableció hace décadas atrás y obviamente bajo condiciones tanto de país como de mercado que difieren de las condiciones actuales y por eso estaba contemplado, yo les comentaba en la sesión anterior, desde tempranamente en el propio programa de gobierno, una revisión de esta tasa de rentabilidad. Las tres mociones que hoy día se me invita a comentar dicen relación, dos de ellas, a lo que es justamente la rentabilidad de la empresa y su determinación. Estos son los boletines 12.549 y 12.564. Y también un tercer proyecto que es el 12.548 que se refiere más bien a las asimetrías de información que en el contexto del proceso tarifario puedan surgir entre el regulador, que es la Comisión Nacional de Energía, y las empresas concesionarias de este servicio de distribución eléctrica. Me voy a referir primero a los primeros dos que dicen relación con la rentabilidad. En el caso del boletín 12.564, lo que se busca es rebajar el porcentaje de esta tasa de actualización a la que se descuentan los flujos futuros de la empresa modelo, ¿cierto? De un 10 a un 6%. En el caso del boletín 12.549, lo que se propone es una rebaja de la rentabilidad mínima, porque, como yo les comentaba, hay dos etapas en el proceso tarifario. Por una parte, una vez que se establecen las tarifas bases, se hace un chequeo respecto de si con esas tarifas la industria en su conjunto mantiene una rentabilidad dentro de una banda, ¿sí? Que era más o menos cuatro. Y esa, por una parte, se propone modificar, pero además, todos los años se hace un chequeo de rentabilidad en base a las tarifas ya establecidas, porque lo primero es para determinar esa tarifa, y con esa tarifa ya establecida se hace el chequeo de rentabilidad y se verifica que la rentabilidad real de la empresa, insisto, tiene un matiz porque los activos están valorados a valor nuevo reemplazo, no se sale de un más o menos 5% en este caso. Es decir, la tarifa mínima es un 5% y la máxima un 15% en ese caso. Este boletín lo que propone es una modificación en ambos de esos guarismos. Por una parte, que ese chequeo de rentabilidad que establece un mínimo de 5% en realidad sea cuatro, porque establece que aumenta de cinco a seis puntos la banda, y a su vez, que al momento de establecer las tarifas básicas, manteniendo el 10%, el chequeo que se haga respecto de la industria para fijar la tarifa en cada uno de estos procesos tarifarios, le lleve a estar dentro de un rango que dice entre siete y dos puntos inferiores a la tasa de actualización. O sea, en el caso del 10%, eso sería hacer el proceso tarifario con 10%, pero que la rentabilidad en realidad esté entre 3 y 8%. Por su parte, el proyecto de asimetrías de información, el 12.548, establece una modificación a un artículo 131 de la Ley General de Servicios Eléctricos, que se refiere particularmente a las licitaciones de suministro eléctrico para clientes sujetos a regulación de precios. Y en el inciso final, además, se refiere a obligaciones de informar a la Comisión Nacional de Energía que tendrían las empresas concesionarias, agregando como obligación que la empresa debe informar a la Comisión los cambios en las condiciones contractuales vigentes o la celebración de nuevos contratos de suministro. Yo sé, quiero señalar la opinión del Ejecutivo respecto a cada uno de estos proyectos. El primero, el 12.564, que reitero, era respecto de rentabilidad y que bajaba de 10 a 6% el guarismo de la tasa de actualización. A nosotros nos parece que no es la mejor opción en el sentido que toda la regulación más moderna ha dejado atrás las tasas fijas para cambiarlas por un cálculo de tasa que tenga mayor relación con la realidad de los países y de los mercados. ¿Por qué? Porque cuando la tasa está fija, puede producirse un desacople, que es un poco lo que nos ha llevado a la discusión de hoy, de que si la tasa es muy alta, los clientes van a pagar tarifas que son innecesariamente elevadas. Si la tasa es muy baja, no van a existir incentivos a la inversión y por lo tanto podemos terminar con una calidad de servicio deteriorada. Por lo tanto, nuestra impresión es de que, reconociendo la necesidad de revisar esta tasa y que es parte, como muy bien decía el presidente, que es parte de nuestro proyecto de ley también, sin embargo, la alternativa de fijar nuevamente una tasa fija, valga la redundancia, no es la opción más recomendable. En general, la experiencia internacional en esta materia incluye mecanismos de estimación de rentabilidad que consideran precisamente los riesgos tanto sectoriales como de mercado y eso es lo que, de hecho, se ha introducido en las recientes modificaciones legales, lo mencionaba la senadora Proboste, tanto en la ley de transmisión como la ley de gas, pero también en otros sectores regulados, porque esa parece ser la mejor forma de abordar estos procesos tarifarios. Respecto del boletín 12.549, este es un proyecto que para efectos prácticos mantiene la tasa de actualización del 10% y establece, como les decía, una banda que vaya entre 2 y 7 puntos por debajo de esa tasa de actualización. Como ha estado en el tapete la revisión de esa tasa de actualización, en general las mociones que hemos visto y la propia del Ejecutivo apuntan a una revisión de esa tasa, cabe preguntarse cómo esta propuesta se hace cargo de esa revisión a la baja. ¿Por qué? Porque si se revisa a la baja, estaríamos con un rango que incluso puede llegar a niveles negativos. Por ejemplo, la moción del Ejecutivo habla de un piso de 6%. Si el rango es menos 2, menos 7, estamos hablando de un rango entre 4% y menos 1, algo que es totalmente impracticable. Por lo tanto, de alguna manera, esto tiene que conversar con el proceso de revisión de la tasa antes de fijar la banda. Además, bueno, hay un error respecto a la referencia que se hace al numeral segundo, porque el texto que modifica está en realidad en el artículo 185 y no en el 182. Pero esos son dos proyectos. Esos son dos. El segundo proyecto corrigió. Se lo refiere. Ah, perfecto. Sí, no lo tuve a la vista. Respecto de la... ¿Dónde he metido un número? ¿Dónde he metido un número? ¿Dónde he metido el computador? ¿Dónde he metido el computador? Está bien. Y respecto de la moción 12.548 que habla de la simetría de información que existe entre regulado y regulación, acá nosotros también percibimos que hay un error en la ubicación de esta modificación, porque en realidad donde se introduce esta modificación no es dentro de las normas del proceso tarifario, sino que de la licitación de suministro eléctrico para clientes regulados. Por lo tanto, mal podría incidir en el proceso de tarificación. Incluso más. La comisión hoy día tiene a la vista todas las condiciones contractuales vigentes y la celebración de nuevos contratos. Por lo tanto, ya está incorporado en los procesos de licitación de suministro y por lo tanto, ya la comisión tiene conocimiento de ello. Entonces, dado que está referido a las licitaciones, las nuevas exigencias no serían nuevas porque en realidad ya están contempladas y además no dice relación con el proceso tarifario que debiera estar abordado en otros artículos de la ley. Por tanto, respecto de las tres mociones presentadas, primero, a mí me gustaría ser enfática en plantear que las mociones reflejan legítimas preocupaciones sobre el proceso tarifario. eso no cabe ninguna duda y como ejecutivo compartimos esa preocupación, particularmente lo que dice relación con la determinación de esta tasa de actualización, el proceso de determinación de las tarifas, cómo este puede ser más transparente y cómo además se pueden acoger las propuestas de que haya menos asimetrías de información en el proceso tarifario propiamente tal. justamente por eso creemos que todas son recogibles pero idealmente dentro de un mismo proyecto de ley que sea integral sobre todo para que la legislación no sea contradictoria porque tenemos mociones que bajan la tasa otra que fija esta banda y se nos puede producir esa contradicción. Creemos que todos los temas acá abordados pueden ser recogidos a través de la ley corta presentada. La ley corta la verdad es que aborda varios temas más. Aborda no sólo la revisión de esta tasa de actualización que insisto compartimos plenamente que amerita una revisión y una actualización a no sólo los modelos tarifarios actuales sino que también a la realidad que es distinta a la que había décadas atrás de en cuanto a acceso a financiamiento riesgos del mercado penetración de la energía y de la distribución eléctrica etcétera. Pero además aborda otras temáticas que creemos también aportan a que estos procesos tarifarios sean mejor llevados tanto porque se hace cargo de la definición de áreas típicas y también de alguna manera aborda todo lo que es la resolución de discrepancias que la verdad la que hay hoy día vigente yo diría es la más mala de todas porque lo que hace es generar que tanto el estudio del regulado como el regulador tiendan a diverger porque está estipulado anticipadamente que se promedian no se promedian pero se ponderan cuando en realidad hoy día tenemos instancias probadamente mejores de resolución de controversia que también hay que abordar eso le permite introducir un proceso mucho más objetivo y también en este proyecto de ley nosotros hemos incorporado mucha más participación ciudadana y por lo tanto también incorpora más información más transparencia más participación y evidentemente también podría recoger sugerencias como las acá que se busca alcanzar de menor asimetría la información esa es la opinión del ejecutivo una pregunta en el proyecto que se está viendo la cámara de diputados ¿qué otras materias se ven en particular? Específicamente el proyecto el proyecto aborda principalmente uno cambiar la tasa actualización que es de 10% antes de impuesto a un procedimiento en el cual se calcula la tasa en base a un modelo que es el modelo KPM que considera los riesgos tanto la tasa libre de riesgo como los riesgos propios del mercado y establece un piso de 6% después de impuesto eso es similar a lo que ocurre en gas o igual a lo que ocurre en gas similar a lo que hay en transmisión en transmisión es un 7% el piso en el gas no hay en transmisión hay un mínimo de 7% y un techo de 10% todo después de impuesto lo segundo que incorpora es el cambio de este mecanismo de resolución de controversia o sea dejar atrás esta ponderación de 2 tercios 1 tercio y pasarle la atribución a la CNE hacer un estudio que puede ser observado y cuyas discrepancias se resuelven en panel de expertos por uno u otro no se puede promediar que eso también es una fuente de discrecionalidad finalmente y eso además tiene la virtud de que obliga a las partes a converger porque de alguna manera saben claro se juegan el todo o nada lo tercero que introduce es muchas más instancias de participación que hoy día no existen porque hoy día básicamente está esta ponderación y en cambio acá hay todo un sistema arreglado en que los distintos actores interesados pueden observar y participar también después de la resolución de discrepancias y por último tiene el tema de las áreas típicas las áreas típicas hoy día tal como están se han trabajado hasta la fecha son seis áreas típicas que agrupan empresas de acuerdo a ciertos criterios de costo pero en la práctica lo que termina pasando es que se agrupan empresas que no necesariamente son tan similares y por lo tanto los resultados son muy disímiles para efectos reales entonces lo que queremos es poder redefinir esas áreas típicas de modo tal que la empresa eficiente refleje efectivamente las condiciones bajo las cuales hay que modelarla y no que sea aplicable en promedio a un grupo de empresas eso genera mucha diferencia yo creo que es algo particularmente sentido para las empresas más pequeñas que de alguna manera son metidas dentro de una misma área típica de repente con empresas más grandes y que no reflejan necesariamente las condiciones de la prestación de su servicio y por lo tanto la empresa modelo o esta empresa perfecta no simula exactamente las condiciones que tiene que simular eso son principalmente las modificaciones que se están proponiendo y que esperamos discutir acá con ustedes señor Provencio no senadora Provencio gracias presidente yo quisiera hacer algunas consultas a la a la ministra eh quiero preguntarle cuáles fueron las tasas de rentabilidad en los últimos en los últimos años de de las empresas distribuidoras durante los últimos años si si bien es cierto este proyecto del que usted hace mención ingresó por la Cámara de Diputados nosotros fuimos con gran interés a mirar cuál era el el proyecto y y una de las exigencias que hoy día tienen los proyectos es que vengan acompañados de informe de productividad y este no tenía informe de productividad entonces quisiera preguntar cuál es la razón por la cual se está incumpliendo eh esta exigencia eh o cuando ustedes piensan que van a adjuntar el informe de productividad me gustaría si es que puede compartir aquí cuál es el impacto que tiene en la tarifa el proyecto de ley que ustedes están planteando cómo se hizo el cálculo cómo hicieron ustedes el cálculo que que finalmente se se establece en el proyecto de ley que ustedes están tramitando en el parlamento y y algo que ha estado también en la preocupación y que en esta comisión lo hemos estado hablando a propósito de los temas de medidores qué es lo que va a ocurrir con los decretos tarifarios cuándo 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 se va a comenzar la la tramitación van a existir reliquidaciones eh qué es lo que va a pasar respecto de las tarifas ciudadanas que es la preocupación que que nosotros nos hacemos nos hacemos parte ministra gracias presidente eh respecto de las preguntas de la senadora proboste eh primero tasa de rentabilidad el último chequeo de rentabilidad que se hizo en la industria eh y corríjame si me equivoco fue 6,7% eh fue el de todos los años ah perdón no dime la última que 7,71 ¿cuánto? ¿cuánto? chuta 7,79 7,79 yo pensé que era 6,7 7,79 total industria es promedio sí siempre porque el chequeo de rentabilidad lo que hace justamente es ver el 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 efecto promedio porque es muy difícil depurarlo porque está considerado entre medio de la equidad tarifaria entonces eh por eso se hace para el promedio de la industria respecto del informe de productividad eh ese está efectivamente en desarrollo es un instructivo presidencial no es una obligación pero sin lugar a dudas nosotros creemos que es un aporte para todos los proyectos eh acompañar un 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 informe de productividad que esperamos eh ingresar a la brevedad para adjuntar al proyecto de ley eh como calculamos el 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 o como se llegó al guarismo bueno principalmente eh porque eh es la forma en que también se ha acogido en los proyectos de ley del sector energético eh efectivamente en el caso de transmisiones más alto es como decíamos antes un piso de 7% eh en el caso del gas es un piso de 6% yo diría que acá lo más importante es que se cambie la forma de terminar la tasa que deje de ser una tasa fija y pase a ser una tasa que refleje los cambios que se producen a lo largo del tiempo eh de modo tal de que cuando se producen esos cambios tanto en costo de financiamiento en riesgo en cambios tecnológicos no tenga que recurrirse siempre a la ley sino que estos puedan quedar reflejados en cada uno de los procesos tarifarios eh esa es la forma en que principalmente se llegó eh y respecto de los proyectos de los de los decretos tarifarios bueno usted sabe que el decreto tarifario eh vigente eh que fue eh que fue tramitado y aprobado durante la administración anterior eh está en curso a nosotros ya tenemos que iniciar un nuevo proceso tarifario el cual tiene que estar vigente en noviembre del 2020 son procesos largos estos requieren eh de estudios que son externos eh y por lo tanto tienen por lo menos una tramitación de 18 meses los que son habituales cada cuatro años eh y por lo tanto eh efectivamente estamos trabajando en eso gracias presidente saludar a la ministra y a su equipo ministra hemos estado trabajando durante todo este tiempo en varias cosas que van mejorando el tema de la energía pero hay un tema que se habló que lo hablamos con el senador que hacía huidoro la semana pasada cuando usted se retiró que tiene que ver que generalmente las tarifas no reguladas se demora mucho tiempo en tener el beneficio de las mejores tarifas y como existen experiencias en otros lugares del mundo en el cual una persona puede aglutinar a un grupo importante de ciudadanos regulados la pregunta en el fondo es si está considerado en esta modificación legal que ustedes están haciendo el poder aplicar una norma de ese tipo para poder hacer más efectiva y más rápida y en el momento oportuno estas tarifas menores que el no regulado si las tiene a su alcance a la mano el día que quiera eso gracias presidente si senador provence efectivamente como hemos hablado en sesiones anteriores nosotros creemos que es muy importante la ley de distribución que hemos comprometido ingresar al congreso antes de que termine este año y por qué porque justamente queremos incorporar estas nuevas posibilidades estos nuevos servicios y aumentar la competencia teniendo más actores que puedan prestar servicios sobre la red en beneficio de los consumidores y de los hogares en ese sentido esta posibilidad de la agrupación de demanda o agregación de demanda ciertamente es una posibilidad que se va abriendo en la medida de que podamos avanzar en ese proyecto de ley y que permita como usted bien dice hacer que estos clientes efectivamente puedan acceder a estas tarifas más bajas de manera más temprana lo hablábamos la vez anterior que en las licitaciones realizadas que tuvieron las últimas buenas condiciones de precio recién se van a empezar a reflejar en las tarifas de los clientes regulados en parte el 2021 levemente pero fuertemente el 2024 porque es del 17 es del 17 y son 7 años entonces la verdad es que tiene va a demorar y lo que podamos hacer en materia de ley de distribución va a ser muy importante porque va a abrir oportunidades para los propios hogares de gestionar su demanda de tener acceso a comercializadores de energía etcétera etcétera pero es un trabajo bien profundo y por eso nos hemos tomado el tiempo necesario nosotros todo el año pasado consolidamos la etapa de diagnóstico que ya venía trabajándose de la administración anterior pero que todavía faltaba hacer ese cierre y encargamos estudios ya y hemos tenido distintas sesiones para hacerlas públicas con todos aquellos interesados que se quisieran inscribir y ahora estamos en toda una etapa ya de empezar a ver cuáles son las propuestas concretas queremos hacer un buen trabajo prelegislativo también con ustedes con sus asesores porque creemos que es un proyecto de ley muy importante y que realmente es un proyecto de ley muy cercano a las personas finalmente la distribución es la que llega a la casa y a los hogares y por eso creemos que es fundamental trabajarla bien con el tiempo necesario para que sea una muy buena ley para los chilenos gracias presidente saludar a la ministra al subsecretario y a todos que la acompañan colgándome es uno de los últimos que ha dicho la ministra o sea es importante este beneficio en el momento que puede llegar a las personas pero si está la idea de ampliar en dos años más la posibilidad de que la empresa convenza por el servicio al usuario eso tampoco no prorroga dos años más o tres años más para que ese beneficio llegue a las personas lo pregunto porque en el fondo si hay una prórroga esa también significa que no va a ser posible el beneficio antes del 2024 se va a alargar la posibilidad del beneficio no sé si estoy en eso equivocado o no senador efectivamente nosotros cuando anunciamos la voluntariedad efectivamente postulamos a que también hay una extensión de plazo para la cobertura total efectivamente hay beneficios asociados a una expansión mayoritaria de la red sin embargo hay beneficios inmediatos y esos son los que precisamente nosotros creemos que en la medida que se vayan conociendo y los propios hogares y consumidores vayan viendo las ventajas que pueda tener este recambio tecnológico van a poder ir incorporándolo progresivamente creemos que era importante establecer la voluntariedad porque aun cuando tenemos yo creo mayoritariamente la convicción de que este es un cambio tecnológico necesario y bueno para la calidad de servicio también hay que respetar la posición de la ciudadanía que se ha mostrado legítimamente preocupada de la materia y por lo tanto pensamos que por el mecanismo de la voluntariedad y del convencimiento que cada persona se puede hacer en la medida que va incorporando estos cambios tecnológicos esto eventualmente incluso va a terminar siendo más rápido o no de lo que podamos establecer en la normativa una persona que hoy día se instala con uno de estos medidores inteligentes accede desde el primer momento a ciertos beneficios asociados específicamente a lo que es la gestión de su consumo a que nosotros estamos en las mesas técnicas trabajando con las empresas distribuidoras para que les puedan ofertar alternativas tarifarias que en caso de convenirle las pueda tomar evidentemente si no le conviene no lo toma o siempre incluso puede volver atrás a la tarifa habitual entonces queremos visibilizar esos beneficios cuando se corta la luz no hay que hacer reclamos es un control remoto cuando hay corte y reposición no hay que esperar cinco horas a que le repongan el servicio es inmediato hay una serie de beneficios asociados pero creemos en que la gente por la experiencia tenga el convencimiento y que no sea una imposición Ministra antes ni a la vista el modelo de comercializadora y que y lo otro que experiencia están viendo en el mundo para lograr una efectiva rebaja de tarifa que experiencia han tenido como modelo para efectos de considerar esta propuesta si efectivamente el tema de los comercializadores es un tema que está incorporado dentro de todo este análisis de ley de distribución porque lo que busca precisamente es que puedan haber más actores que presten servicio y ofrezcan servicios a los hogares usando la red de distribución y eso creemos que puede efectivamente generar una oferta más atractiva para los hogares del punto de vista de la experiencia internacional eso es bien interesante senador porque este es un proceso que se está viviendo en todo el mundo esta transformación de la energía y de la interacción que hay de los hogares con la energía lo habitual era comprar energía pero hoy día crecientemente y en Chile también y eso es una buena noticia estamos viendo que se va ampliando la cantidad de hogares de establecimientos que tienen y ponen sus paneles solares que generan energía para su autoconsumo inyectan a la red y con eso descuentan de sus cuentas de electricidad el día de mañana con una masificación de la electromovilidad el vehículo eléctrico es una batería en la práctica va a poder almacenar energía e inyectar a la red y por lo tanto ir también aprovechando estas diferencias horarias que puedan establecerse a partir de este cambio tecnológico en la medida que seguimos con la tecnología actual evidentemente eso se vuelve difícil por lo tanto nosotros estamos mirando lo que se hace en otras economías pero también esto es un esto es un proceso en curso en muchos otros países incluso países desarrollados donde de alguna manera se está adaptando la regulación vigente a esta nueva realidad presidente lo que pasa es que aprovechando que tienen ahí el dato general de todas las rentabilidades si me pueden dar la rentabilidad de Nelly y de Chilquinta lo que tenemos es el de la industria los oficios digamos donde la SEC le informa perdón la CNE nos informa el ministerio es el dato agregado lo que tenemos son cálculos que tratan de reproducir un poco pero no el oficio sí absolutamente desagregado y de qué periodo los últimos 10 años los últimos 10 años desagregado ya la desagregación no tengo claro que la tengamos nosotros al menos pero vamos a ver con los servicios no pero el servicio lo debe tener además si hay en balance esta empresa tiene no es que no es sí perdón ministro iba a agregar algo entonces de los últimos 10 años desagregado por empresa por eso ha habido se cumplido el objeto para el cual fue citada esta sesión se levanta la desagregado la desagregado la desagregado se levanta la desagregado la desagregado